Muy buenas a todos, yo soy Chinkeli y bienvenidos al séptimo episodio ya de Snodfinger que se convirtirá en serie de alt clan, porque ha sido serie de alt clan todo este rato pero de forma oficial ya que formaremos alt clan en este episodio así que nada, vamos a mejorar a tier 5 todos los consejeros ya que me lo puedo permitir pues vamos a hacerlo son totalmente random los consejeros, eso es cierto vamos a mejorar el crack de un board, vamos a hacerlo está tier 3, estará tier 4, voy a construir fortaleza por aquí también tier 6 y full your cat ya estaba, ya tenía una fortaleza tier 6 mira aquí tenemos una construida y aquí está la construida otra y todavía estamos haciendo core de esto, madre mía pues aquí la meteremos otra cuando se acabe el core bastante importante, si me decís, madre mía vaya spameada de eventos tú y los amigos, vale ahora sí, ahora le podemos dar caña por tercer tier 6, aquí en el paso también podríamos intentar darle caña y así estamos protegidos porque si no nos pasará como en la anterior guerra aquí también podríamos meter otra fortaleza en la entrada de crack de un board para que no nos revienten otra vez crack de un board si nos... uh, mithril, justo en la última provincia que colonizamos y nos da mithril, esto es genial, 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 genial vale podemos meter a otro de tier 2 Infantry Fire, Infantry Shock, The Arcane Blaster, nos da Infantry Fire más 0,40 y Infantry Shock más 0,50 en el total y aparte tenemos más capacidad de combate la infantería así que genial, War Golems, tú, eh, solo los regimientos de artificieros Shock Damage más 15%, Shock Damage Redshift menos 15% War Golems, mola mola, pero también todo el Duago Bar bastante cubierto, a ver si podemos verlo, aquí, con todos los raíles que estamos construyendo, está bastante guapo, no se quedará The Crit Dump, supongo que una presa enorme de todo el agua de por aquí de las Deep Boots que tenemos por aquí un lago, ahora veremos qué tal y nos están exponiendo en todos sitios las manufacturías, ya que tenemos bastantes pero todavía no podemos incorporarla, tampoco me preocupa Plan Reform, coste de desarrollo en menos 100% y Diplomatic Power, me gusta otra vez, no paran, eh, me atacan los tontos estos ahora con más tropas aún y todo bueno, pues vamos, vamos allá, lástima que no estará del todo construido lo bueno es que tenemos más tecnología militar que ellos lo malo es que tenemos muy pocas soldades caen en comparación a ellos muy pocas, poquísima en comparación a una barbaridad lo bueno es que tenemos artificieros, no sé si ellos tienen también pero bueno, ahora lo veremos tenemos generales pochísimos ellos supongo que también tienen generales pochísimos tenemos que asegurar esta provincia que se construya la fortaleza, la verdad vale, Stack Wipe, el primero de muchos espero, espero, eso espero, eso espero vamos a ver qué hacen estos se pidan, no, pues Stack Wipe también, ojalá no, pero casi, vale vamos a tomar la iniciativa porque si no, nunca lograremos absolutamente nada Venom Brew Surplus el brebaje alucinógeno de veneno de, supongo, de las arañas se ha producido desde tiempos inmemoriales ¿qué tenemos que hacer con el exceso que tenemos de esto? si podemos ganar Prestige de Key menos 1% y Prestigio más 1 Artificieros, Innovativeness o Venderlo vamos a venderlo y así podemos incorporar la institución sin ningún problema vamos a stack wipeado, otro más de los pavos estos que me están tocando la moral, bastante epa, ya lo tenemos colonizado, genial ¿estamos ganando soldadesca? a ver, tenemos más soldadesca de la que tenemos al empezar la guerra, eso seguro Percalcocenat ha acabado de construir la siguiente creo que el 4 está ya, Percalcocenat mola y se ha construido la fortaleza que es lo que queríamos, hacer tiempo para la fortaleza que se construyera vamos a atacar en defensivo, en terreno defensivo y les ganamos, perfecto aquí sí que tenemos pelinizador por el cruce, supongo pero bueno, esto ya es carnicería estamos ganando un montón a puro forcejeo, madre mía esto es, a ver quién está aquí a más tropas juntas o algo estamos ganando un montón de Warscores solo de luchar batallas totalmente random, la verdad no te metas con los goblins que vas a acabar vas a acabar mal pues nada, esto es bastante más paseo que la anterior vez la verdad vamos a hacer The Crate Dam a ver qué es vale, para hacer una presa, supongo 12.500 colunas vamos a hacerlo, ¿por qué no? porque no sé qué pedir de firmar la paz dinero y poco más, ¿no? vamos a hacer Warreps y así nos da dinero a ver, Warreparations nos está pagando 51 ducados al mes a estos pringados vale, esto para que no te metas más con nosotros vale, vamos a profundizar en Cook Deer que solo es level 1 podemos hacer level 2 mientras tanto, mientras que estamos esperando igualmente como tenemos tiempo vamos a hacer alguna que otra expedición mira, la de Medium, Platinum esta puede estar bien Morar de ejércitos más 15% hay unos artificieros esto costaría 20 capacidad de artificiero esto puede ser guapo vale, va a organizar la expedición vamos a enviar los 10.000 hombres vamos a enviar la expedición nos hemos gastado un puñado de dinero estamos básicamente cambiando dinero por maná, supongo de alguna forma que está bastante bien también voy a leccionar el vasallo de Meremauya se nos queda una provincia para estar unificados en religión todavía no hemos llegado a tener el máximo nivel de integración de los enanos un poco raro porque mira que llevamos tiempo dándole caña The Serpent Road la madre que desparió no sé quién ha es un desastre enano creo esto mira Start Extensive Research Against Serpent Road vamos a hacerlo porque si no se nos joderá bastantes provincias por ello creo nos irán saliendo eventos para investigar la gente que está infectada y todo la pesca para ver si lo podemos solucionar y eso es algo común entre todo el mundo el primero que pille la cura tiene como bono creo que era voy a poner de arriba el cuar en Ulae que voy a proceder a insultarle obvio financiar Extensive Research podemos hacerlo no creo que nos cueste mucho reunir el dinero y nos servirá bastante está en la sangre descubierto que está en la sangre vale vamos a excavar Orlaza Mazdir que no nos cuesta mucho dinero ni tiempo de hecho creo que eran 5 años vamos a pedir dinero prestado de los cartels y así tenemos Extensive Research y Experiment on the Seek experimentar con los enfermos tenemos el coste de desarrollo reducido de cavar las ideas de infraestructura y también el tiempo de construcción menos 25% Finance Research vamos a untar los de dinero pero increíble a ver si somos los primeros en resolver o en encontrar la cura First Stage of the Dam construido ya la presa ok tenemos que volver a meterle 12.500 unos 164 ducados trade a ver cuáles hay por aquí 54 129 144 147 seremos el nodo comercial más que grande de todos es la pregunta sort by value si somos el nodo más valioso de todo 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 el mundo seguido de Ambenkost Verstek Evorthil Damage Crown bajar vale si de hecho creo que gran porción 52% es de trade hay alguna hegemonía todavía no y cuantos somos quintos en desarrollo de comandes top 1 creo que no lo aparenta pero supongo que debe ser un montón de desarrollo todo esto vamos a investigar un poco más T-Wave Transceivers esto nos da poder diplomático mensual tiempo de construcción y costo de construcción reducido esto puede ser interesante Obsidian Warband de los enanos de obsidiana nos hemos encontrado en las cuevas tú en la expedición vamos a pegarnos contra ellos bueno nos ha salido un poco mal a ver no es la mejor idea que se me ha ocurrido hoy y pegarme contra los enanos de obsidiana teniendo en cuenta que son bastante tochos hemos perdido 0.5 de moral y 400 hombres puede que la palmemos ahora sí en la expedición no recomendado hacerlo en casa vaya grax estoy intentando mandar a coexistir los enanos pero no consigo todavía no sé qué ha pesado con la Serpent's Road pero tenemos el dibujo aquí que nos da coste de todos los poderes más 7,5% incremento global de colonos más menos 50 más 0,10 de hastío bélico bienes producidos más 0,02 coste de desarrollo más 75% y disturbio nacional más 2 bastante malo la Serpent's Road voy a quitar ya los dedictos defensivos así ganamos un poco más de dinero aunque no sea la diferencia siempre va bien ir rotando estamos al 97% dejar a Zodun después de esperar 25 años mira 98 y con esto ya podremos pasar por fin formar al clan bueno de hecho tenemos primero que acabar de hacer la expedición ya que no podemos formar al clan mientras se está realizando una expedición podemos mejorar el Dwarf War Rail vamos a ello como van los de Expeditionary Party bueno tienen 2.000 tropas un poco mal van vale ya está han acabado perfecto Great Dukan Temple hemos encontrado un templo de los de los orcos nos da prestigio anual más 0.50 vamos a convertir la cultura de los centauros o una que otra mejor ahí perfecto y por fin Harazal Dorm let's go Serpent's Cure tenemos la cura hemos descubierto la cura ok no sé pero todas nuestras provincias de por aquí tienen la cura que se está transportando la cura ok no sé pero tenemos Serpent's Cure The Serpent Road ha sido totalmente erradicada nuestra gente puede vivir sin miedo una vez más a través de la nación la gente pues lo celebra vale menos mal genial ya tenemos Well Protected excavando incluso más profundamente nuestra capital Harazal Dorm hemos encontrado otra parte del legado de los de la fortaleza de Platino armaduras más específicamente hemos encontrado una gran bóveda llena de armaduras muy avanzadas desafortunadamente para nosotros esta armadura no nos encaja muy bien en nuestras tácticas militares actuales demasiado lentos nosotros somos más de snort tan hit tan run voy a cachondos estos goblins aún así nuestros amigos de Escan pueden tener diferentes opiniones en lo worth it que sea para ellos nos da algo de dinero y ahora si subimos a 40 hacemos Grim Ultimatum comerciando con Escan ha sido muy aprovechoso para todo el mundo ahora si que con los errores de la Green Tide muchas naciones de Scani han olvidado su pasado y bueno básicamente les esclavizan los urcos e incluso los toleran y demás no podemos aceptar esto nuestra influencia en la reacción puede hacer bueno puede ser lo que haga falta para recordar contra quien luchan usando nuestra influencia Marholt y Escil tienen un ultimatum y ahora simplemente tenemos que cargarnos a los otros orcos pero bueno tampoco nos da mucho nos da proyección de poder que ya está bastante alto nos da atracción republicana y prestigio es que no nos sale worth así que nada vamos a formar al clan claro que sí cambiamos el nombre a Besuz en clan y nos da nuevas misiones nuevas ideas supongo que que sí que pillamos nuevas ideas yes please vamos a ver que nos ha pillado ganancia de innovación más 100% posibles policies más 1 y coste de estabilidad menos 15% y aparte nos da coste de desarrollo menos 10% tiempo de construcción menos 5% velocidad expansión de la institución más 25% coste de incorporación de la institución menos 25% prestigio menos 1% coste tecnológico menos 10% bienes producidos más 10% capacidad de combate de la artillería más 10% y coste de consejero menos 5% daño de fuego de tierra más 5% y equilibrio de los artificeros más 10% hemos unido todo al clan y tenemos un nuevo árbol de misiones de al clan y aparte tenemos ya veréis tendremos una nueva modificador de gobierno bastante bastante cachondo a ver lo que podemos hacer es mejorar la metrópolis la estructura de la metrópolis nuestra capital has visto el color más feo que tiene esto es increíble espectacular duele los ojos ver no sé cómo lo estaréis viendo vosotros pero madre mía vale pues es tiempo de ir a por las misiones más locas de 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 ambenar dando un precedente hemos llegado muy lejos desde los días que estábamos desunidos y excavábamos y buscábamos cualquier cosa como para sobrevivir en la oscuridad ahora somos una orgullosa nación de artificeros preparado para plantar cara a cualquier cosa que los de la superficie nos puedan tirar hacia nosotros el tiempo ha llegado para formalizar nuestras leyes traed los cuarto prefectorium y nos da la codificación pragmática que nos quita dos de las reformas que tenemos y nos da pandemonium tan tan de pentapandemonium nos da fuego de infantería más 0.05 somos una república de duración de la elección 4 nos da la habilidad de pandemonium no es posible ser dictadores y tenemos nuevas facciones bastantes facciones ahora veréis creo que esto es nuevo influencia de artificeros más 10% límite de fracción de unidad especial más 20% absolutismo máximo menos 20% eficiencia administrativa menos 5% coste tecnológico menos 10% posibilidad de consejero femenino más 33% posibilidad de consejeros posibles consejeros más 1 y coste de consejero menos 33% esto en cuanto de pentapandemonium después tenemos se nos ha cargado los de newman así que broaden executive powers mismo que nos da coste de todos poderes menos 3% nos servirá de momento y aquí tenemos el pandemonium el pandemonium puede llegar de ir de 0 a 10 de 0 a 100 perdón o de menos 100 no sé no sé si va a negativo al máximo poder da disturbio nacional más 4 coste tecnológico menos 10% extensión de la institución más 50% y término de duración de elección menos 2 así que puedes llegar a tener elecciones cada año cosas así súper raras y creo que todas son de sorteo es una fumada increíble esta nación que el propio evento ya nos da dos de nos quito dos de estabilidad y nos da 10 de pandemonium ya para empezar y después tenemos estos botones que es para nos da como eventos de metacaos para reducir influencia es para ir gestionando la influencia de las facciones que tenemos que son estas las facciones las dos últimas que nos han dado y nos han dicho supongo que todavía no está acabado de incorporar en el beat bucket por eso quería esperar un poco más pero quería darle caña aquí están todos hay botones por aquí abajo bueno nos queda un poco raro pero básicamente tenemos varias facciones que todas están bastante guapas en su día cuando salió por primera vez que creo que es en la actualización de Sarhal solo había tres creo y ahora hay más así que está guapo nos ha recitado también el parlamento vamos a ganar 3 de power y tenemos que meterle caña a goblins de tier 5 bueno de tier 3 en verdad para pasar la misión la segunda visión de los goblins son geniales los goblins son unas personas nobles llenas de orgullo y amor para sus vecinos somos los más confiables los más disciplinados y los mejor vestidos de todo Haaland y nuestras acciones reinfuerzan esta visión diariamente no tenemos competición ni argumento contrario si alguien lo desaprueba son enemigo del estado y nos da por 25 años modificador de soldad escala nacional más 15% y coste de construcción tiempo de construcción menos 5% y ahora leeremos estos dos eventos vamos a empezar con la codificación pragmática en el corazón de Beshudzen clan los líderes de los cinco distintos prefectorios pentapandemónicos se reunieron cada uno representando una faceta de la rica cultura e historia de la nación allanando el camino para la unificación del oeste de la Serpent Spine la West Serpent Spine el primero entre ellos fue la figura excéntrica del Discombobulatorium una reunión de magos e inventores que prosperaban en el reino del caos sus experimentos impredecibles estableciendo el tono para la reunión a su lado se sentaron los Cloth Hoppers que son los aventureros estos Discombobulatorium si vamos por aquí tenemos Cloth Hoppers que son los aventureros son los aventureros atrevidos y audaces que domaron sin miedo a los intrincados laberintos de las cavernas de la Serpent Spine con su espíritu jovial y su conocimiento sin igual del paisaje subterráneo contribuyeron con su perspectiva única a las discusiones o a los debates luego los Cloak and Swaggers trajeron su manto de misterio a la reunión son asesinos pícaros y vigilantes son estos de por aquí espionaje y guerra su presencia silenciosa es un recordatorio de las habilidades especiales que aseguraban la seguridad de toda la nación después de los Cloak and Swaggers vinieron los Harmaceuticals o Harmaceúticos con máscaras ofreciendo un toque de experiencia poco convencional como creadores de maravillas farmacéuticas y sustancias controladas y no controladas su papel era vital en el intrincado equilibrio de la nación por último pero no menos importante los Glorious Erectors maestros constructores del reino contribuyeron con su visión a la asamblea estos de por aquí Glorious Erectors que nos dan bonos de costo de construcción reducidos y Goods Produce Modifier su dedicación a la creación de maravillas que desafiaban tanto la lógica como la gravedad era un testimonio de la creatividad que abundaba en Best Uthelklan juntos en medio de la ecléctica asamblea emprendieron una tarea monumental forjar un conjunto cohesivo de reglas para su nueva nación con un compromiso compartido con la estabilidad en medio de la excentricidad grabaron su acuerdo en una roca sólida aquí en medio de la fusión del caos y orden los líderes de Best Uthelklan escribieron las promesas que darían forma al futuro de la nación un testimonio de la colaboración armoniosa de los prefectorios pentapandemónicos y luego rompimos la roca y nos baja la estabilidad y tenemos las elecciones que podemos elegir dentro de todas las opciones o podemos decir que nos da igual y que salga lo que salga mira el 3, 4, 6 y nos ganamos ganamos en pandemonium de por aquí los goblins son grandiosos cuando se les pregunta sobre la mayor nación Best Uthelklan indudablemente viene a la mente como la primera nación para todos los que responden nuestro disco volatorium produce consistentemente innovación tras innovación los Glorious Electors construyen maravillas nunca antes vistas en las numerosas cavernas y caminos de la Serpent Spine mientras que los Pharmaceuticals se aseguran de que sus productos fluyan por los rieles a un ritmo notable las expediciones de los Clothhopper a las profundidades de nuestras viviendas en cuevas producen tesoros antiguos uno tras otro inundando de riqueza las calles de nuestros bastiones y sometiendo a las criaturas dentro de nuestro mando los Cloak and Swaggers infiltran hábilmente a los círculos más internos de nuestros reinos vecinos desenterrando cada secreto y descubriendo cada ángulo para explotar el Mithril extraído de nuestras minas llega a los mercados desde Castonath hasta Brassan mientras que nuestro hierro se forja en herrerías en todo Cánor y Gerudia desde placas y espadas hasta herramientas y finas piezas el Serpent's Bloom brota en abundancia nutriendo la población de Goblins en constante expansión la abundancia de la Serpent's Pine está fácilmente disponible al alcance de sus manos sin importar su residencia dentro de estos límites nuestros ejércitos de élite no tienen igual listos para enfrentar a cualquier adversario con nada más que lo mejor en armas y armaduras defendiendo la gloria y la seguridad de nuestro pueblo en todo el reino voy a dejar de decir ves Uzzel Clan que es una mierda tú en todo el reino los ciudadanos se regocijan en la prosperidad y las riquezas un lujo sin precedentes dentro de estos oscuros corredores desde Cúctir hasta Hull Yorqat cada Goblin dentro de nuestras fronteras experimenta la estabilidad proporcionada por nuestra nación nuestros logros se alzan más alto que cualquier otro en el pasado y es probable que ninguno los igualen un futuro cercano nuestras torres sobresalen sobre todo lo demás en Haaland seguramente ahora no pasará nada malo bueno ya nos dicen que habrá un desastre cuando tengamos el pandemonio muy alto tendremos un desastre veréis y nos da Overcobulation Sever coste de desarrollo más 20% y Disturbio Nacional más 2 lo podemos bajar a través de misiones vamos a hacer un Metacaos Event esto puede ser muy random Golem Goofs tenemos unos golems que no se pueden controlar Disco Involatorium Manufactory ha hecho una docena de golems que se han escapado y nos da Pandemonium vale vamos a subir a la actualidad 3 y podemos tener la próxima misión un paraíso para el caos no hay ningún lugar en toda la faz de Haaland que permite existir un estado de puro y sin adulterar caos por suerte hay uno debajo de la superficie que está en un estado de Metacaos y sufrimiento estos son unos cracks vamos a mantener este balance alimentando el caos y dejando que crezca el próximo interacción de Metacaos nos dará dos eventos en vez de uno ay no esto es lo de la Ares tenemos que meter templos en todas las fortalezas vamos a hacerlo a ver normalmente ya lo hacemos de base voy a construir aquí tres aquí no podemos ya lo tenemos por aquí también por aquí abajo también lo tenemos lo tenemos en todos los sitios menos en uno vamos a dejar que se construya estos tres mínimo y después ya pasaremos la misión tenemos que mantener un poco contentos los artificiales para pasar a la siguiente misión no creo que sea difícil vale ya tenemos 60 discombobulate el discombobulatorium está en un constante estado de innovación nuevos zapatos nuevos sofás nuevas sillas no hay de todo nuevas y nos dice nuevas sillas largas por su espontaneidad son unos verdaderos genios les dejaremos en un lugar tranquilo y les daremos fondos puede que produzcan algo y que sirva de algo en el proceso y nos da 20% de probabilidades de 5 de distintas opciones y nos da capacidad de artificieros permanente chasing rockets nos ha dado vamos a ver qué es eso daño de artillería desde la parte de atrás más 20% esto es muy bueno no podemos utilizarlo pero no tenemos suficiente capacidad de momento pero me lo guardo me lo guardo bestias horripilantes es lo que vimos de las arañas que todavía no hemos ido de hecho tenemos que continuar haciendo expediciones eventos de bestiario pueden pasar durante las expediciones ahora goblin eating beasts vale tenemos como un bicho muy tocho al lado de nuestro de nuestro bueno un nido de bichos bastante tochos no sé dónde han ido a parar y dafts nest aquí está ahora el gran proyecto este vale tenemos que mojarar necesitamos explorar el the next floor antes de empezar la renovación nos aplica a investigar hay que tener huevos hay que tener huevos vale 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 también nos mandan a cubrir a meter a 20 de desarrollo esto vamos a hacerlo rápidamente nos queda uno de desarrollo para completarlo y vamos a ver si has acabado no todavía no podía estar en proceso de los templos vale ahora sí bien 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 tenemos que luego al trae power modifier caer más 5% gracias al con el de marco y tenemos otro comerciante no sé qué hacer con este pues meter desde golden highway hasta medel davu bar no sé vamos a hacerlo no sé hasta qué punto podremos lograr algo bueno estamos transfiriendo 29% de influencia aquí algo de dinero es que nos estamos llevando un mes más y tenemos ya 20 de desarrollo y vamos a abrir una tienda para ganar más dinero el comercio libre se ha ido expandiendo por los estados scanning y nuestra fortaleza de cookdir ha estado por tiempos prospero pero un nuevo focus del comercio de la droga ha resultado en un masivo levantamiento de tráfico a través de nuestra fortaleza básicamente especializaremos cookdir en los narcóticos y queremos meter ahí un gobernante que sea un químico experto en hacer el producto y podemos meter y producir cristal en esta chem lab bueno vamos a pasar involuntary revenue nos da irs irs activities hasta ver otra partida a las provincias contemplos modificador de impuesto local más 20% nos da 20% de pantemonium de involuntary revenue service or irs nos da i don't feel like paying taxes estos tíos que es bueno que nos ha dado un bufo de impuestos increíble aquí tenemos estamentos tenemos los dealers y los chamanes con pistolas dios mío priest priestly tax collectors los chamanes goblins son conocidos tanto por ser piadosos como charlatanes y eso trabaja a nuestro favor un goblin podemos establecer una recolecta de eficiente moderadamente eficiente de impuestos con sus servicios y nos da mandatory contributions que nos incrementa el pandemonium mensual más 0.05 y cada 5 años 5 fortalezas random tienen 15% de posibilidades de ganar uno de tax development vale ya tenemos que hacer amigos en otro continente continen serpent spine vale vamos a aliarnos con grombard no hay huevos podemos mejorar mithral doom no creo que haga falta construir nada más vamos a mejorarlo va poco a poco lentamente hemos ido integrando miremau pero muy lentamente rig the election podemos volver a hacer que vuelva a tener el mismo pero no nos importa vamos a subir el pandemonium y de hecho vamos a activar los eventos de metacaos y nos dan 2 vale perfecto uno nos da un montón de dinero a cambio de 20 rebeldes y el otro nos da tradición del ejército es un baile bueno en fin triple tax rates cositas ¿no? debido a un error menor de los clérigos y la subsecuente lanzamiento de legiones de recolectorios de impuestos parece que hemos accidentalmente recolectado más de lo que se nos debía aproximadamente tres veces lo que tendríamos que hacer y bueno que se han cabreado un poco lógicamente los cracks estos para no cabrearse ¿sabes? vale aquí queremos military infrastructure o metropolis vamos a hacer una infraestructura militar ya que tenemos metropolis en la otra banda tenemos the great dam vamos a continuar construyéndola lo que sí que tenemos que hacer es mandar las tropas a GDAP's nest a investigar eso aquí tenemos drug barons perfecto porque tenemos relaciones con Grombard que experimenta al psicótix tenemos que tener la influencia de los farmacéuticals en 30 vamos a gustearlos está ganando influencia cuando esté en 30 podremos pasar la misión de psicotrópico de momento vamos a ir de expedición en GDAP's nest cronium laberintian vamos a enviar todas las tropas que se organicen bastante bien lais a tope party share 100 yo creo que está bien y organización nos falta un poco vale está a tope ya no podemos tener más cosas vamos a ver qué nos depara de esa expedición poniendo los primeros pasos en la caverna encontramos rápidamente una cueva masiva infestada de seda y de telarañas y escondiéndose detrás de esas telarañas por las paredes y por los muros con un poco de luz de la antorcha nos revela hordas de arañas muchísimas arañas estos arácnidos van desde tan pequeños como la punta del dedo de una mano como del tamaño de un gato pero también hay más bichos enormes básicamente tenemos que estudiar las arañas buscar pistas o ir por el túnel que hay un túnel por ahí pero como no hay ninguna no hemos ido ninguna vez a la expedición ahí no sé hasta qué punto vale la pena buscar pista ni nada esto es básicamente jugar un poco de rol así que vamos a estudiar las arañas hemos conseguido una araña pero si nos ha muerto un montón de peña por eso hemos encontrado un sitio del campamento enano antiguo una tarántula nos ha seguido y nos hemos mantenido como mascotas y ha marcado moral vale hostia como mola vamos a tenemos un cartógrafo investigando el campsite hemos encontrado muchos cadáveres bueno esqueletos yo creo que más que nada de aventureros enanos vamos a descodificar las escrituras hiding some of the treasure pasado al túnel vale get up awaits beware the rambling uy 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 nuestra organización voy a construir ramparts en todos estos sitios por si acaso mínimo dos ramparts ya tenemos al menos spider cattle moviéndose a través del túnel principal hemos encontrado vamos a ver un nuevo aumento ganado arácnido que es este continuando por el túnel principal nos encontramos con una vista muy interesante y perturbadora grandes a caros del tamaño de ganado con el abdomen apultado que es este mientras que su apariencia causa repulsión en muchos de nuestros exploradores que inmediatamente alcanzan sus armas estas bestias no parecen ser inmediatamente agresivas hacia nosotros de hecho parecen estar interesadas en nuestra presencia extendiendo cautelosamente e incluso o gentilmente sus antenas hacia nosotros hacia nuestras provisiones de comida aunque parece haber un camino obvio hacia adelante desde este lugar en forma de un gran pasaje podríamos descansar aquí por un tiempo e incluso tratar con estas criaturas las podemos ignorar son monstruos que no merecen nuestra atención carne es carne deberíamos cazarlos o podrían ser de ayuda si les damos algo vamos a darles algo le damos de comer a estas criaturas partes de nuestras reservas y parecen que son suficientemente inteligentes por ser agradecidas nos llevan hasta un túnel escondido detrás de una capa de de arañas y después de unas cuantas horas por el pasaje emergemos en un pasaje todavía más grande mirando atrás parece que tomando este camino nos ha ayudado a evitar unas arañas bastante bastante amenazantes gracias maids estamos tratando con arañas todo el rato de momento con bichos eureka vamos a ver que más encontramos por ahí remedial tinctures recuperación de velocidad de recuperación de la moral del ejército más 20% vamos a investigar esto y splitting tunnels izquierda o derecha vamos a pillar el primero encontramos a ver que tal ipshash tenemos que cruzar un puente de telarañas o construir nuestro propio puente vamos a construir nuestro propio puente lógicamente no me fío ni un pelo por mucho que seamos goblins y no pensamos casi nada que ha pasado aquí webet of entrance llegando al túnel hemos encontrado una caverna espaciosa está bloqueado y nuestras espadas no parecen poder cortarle a través del muro blanco así que metemos un campo y volvemos vale han vuelto así que hemos investigado la primera parte podemos mejorar el gui double run este así que también tenemos la misión de domesticar o intentar domesticar las bestias horrific beasts and where and where to tame them con cada generación más y más conocimiento vital es perdido nadie recuerda guppy goblin goblin eater donde reside guppy goblin eater pero estamos seguros que es algún lugar donde hemos construido un nuevo orfanato que cojones están diciendo están totalmente locos estos exponear tres expediciones más nos ha exponeado tres expediciones más por ahí aquí hay una en la dwarf road 2 y aquí hay dos en crack tombboard vale se ha integrado miremau genial y tenemos 16.000 de caballería vamos a expandirnos a otro territorio vale me parece correcto tenemos que cargarnos a thieving arrow y greedy green greedy green ya no existe y tener 20 provincias en la zona de serpents ridge y middle duau bar ok los de los farmacéutica los van de chile porque no pueden hacer nada vale pues yo creo que es suficiente por hoy están aliados con nadie estos tíos serán carnaza bastante fácil encima todavía hay lugares para colonizar y después tenemos que luchar contra secdir que están aliados con sharyant que será una tocada de huevos increíble y también con arc orcstune que todavía será más tocada de huevos no tienen soledades que apareció arc orcstune así que podemos intentar hacer algo pero eso lo veremos en el próximo episodio así que nada espero que os haya gustado este vídeo si es así dale un like suscríbete si quieres ver más déjame en los comentarios que te ha parecido y nos vemos la próxima adiós y y suscríbete ¡Gracias!